Creo que está mejor que Estados Unidos, por la verdad, sí. Hay mucha seguridad y todos están tomando mucho cuidado y está mejor que mi casa en Estados Unidos. ¿Ya extrañabas venir a la playa? Sí, la verdad, ya después de cuatro o cinco meses que no salíamos de casa y entonces pues ya extrañábamos, ¿no? Sí, sí. Familias cancunenses salieron de sus casas para ir a disfrutar de tres playas autorizadas en la apertura de este lunes 7 de septiembre, aunque también consideran que se debe prohibir no fumar ni consumir cervezas en los arenales. Hicimos un recorrido por Playa Chacmol, donde los visitantes locales y extranjeros, luego de meses de estar confinados en sus casas, salieron para disfrutar de un día soleado y un mar cristalino que invitaba a darse un chapuzón. Les preguntamos qué opinan sobre la reapertura y las medidas de higiene impuestas para ingresar a las playas y comentaron lo siguiente. Hola, soy Caro, soy de Estados Unidos y estoy muy feliz de estar aquí en Cancún. La playa es muy linda, estoy feliz que está abierta. Y hay mucha seguridad para cubrir la boca y hay sanidad para las manos. Está todo perfecto. Está muy bien. Venga a visitar. Muy bien, gracias por esa promoción. Hay mucha seguridad y todos están tomando mucho cuidado y está mejor que mi casa en Estados Unidos. ¿Y cómo se están cuidando allá en Estados Unidos? No estoy cuidando mucho. No, no. La gente toda está en la calle y no se lavando las manos. Aquí está muy mejor. Sí, sí, venga porque está perfecto. Y si quieres relajar y la playa, está todo perfecto. Muchas gracias, Caro. Y de lo que sigue empezando es. Yolanda Ruiz. ¿Es originaria de Cancún? No, es originaria de Ciudad de México, pero aquí vivo en Cancún. ¿Cómo de que ya abrieron las playas? De maravilla. Que ya sea falta y más que nada que se reactive la economía de todo el mundo y en específico de Cancún. Que es muy necesario que sigan visitándonos los turistas para que podamos estar cada vez mejor. Y a que además que la gente se cuide, que conserve su distancia y todo. Eso es muy importante. Hola, mi nombre es Leonardo Daniel Pérez Gutiérrez. ¿Eres elegible? ¿Aquí vives? Sí, vivo acá. Llevo dos años acá en Cancún. ¿Cómo ves que luego de cuatro meses de estar cerrado ya reabrieron las playas? ¿Cómo la estás pasando? Muy padre, la verdad. Apenas acabamos de llegar, pero estamos viendo que están muy, muy padres. Ya reviviendo otra vez lo que extrañábamos en realidad. Pues estamos muy contentos, sobre todo con los niños, porque ellos son los que más lo han resentido y pues ellos son los más felices y los más beneficiados. Nosotros también, porque la verdad que estar encerrado tanto tiempo y sobre todo perdiéndonos de algo pues tan hermoso y que nos ayuda a reanimarnos y a sentirnos llenos de vida. De acuerdo con el semáforo epidemiológico estatal, se cambió de color naranja al amarillo en la zona norte. En Cancún se establecieron las medidas de higiene para la reapertura de playas, delfines, las perlas y chacmol, mientras que el resto de las playas se hará de manera gradual. Sin embargo, consideran que es necesario que haya mano dura y no se permita fumar ni consumir bebidas alcohólicas en los arenales. Al principio teníamos que checar, por ejemplo, allá afuera hay un chico que tiene que ver que esté como en un 60% aproximadamente en la playa y pues eso es bueno, ¿no? Porque pues tenemos que checar la sana distancia. Hay unos chicos también que están inspeccionando que no traigamos botellas y nos están checando la temperatura. De igual manera nos están dando gel antibacterial. Aparte de que nosotros mismos debemos ser conscientes de traer nuestro gel, nuestros cubrebocas y pues mantener siempre una sana distancia. Es para nuestra salud y nuestro bienestar. No, 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 yo creo que pues estaría como que muy cool también, porque pues a veces hay como que muchos más accidentes y principalmente cuando ya te metes a las olas y eso corre mucho a cargo de los guardavidas, ¿no? Es como también ellos exponerse mucho sus vidas para guardar la vida de nosotros, ¿no? De las personas que toman, pero pues sí estaría como que muy bien, ¿no? Estaría bien eso, pero pues ahora sí que de cada y quien, ¿no? La responsabilidad de las personas. Bueno que lo prohibieran, porque pues ahorita tomaron la medida de que no están dejando ingresar con bebidas alcohólicas, pero pues sería una muy buena medida por respeto a las demás personas que no pues practicamos esa desagradable visión y además pues sobre todo la contaminación para el mar. A mediodía bajo un rayo de sol había filas de personas esperando ingresar a Playa Chacmol. Lo mismo sucedió en Delfines donde la afluencia fue muy notable.